¡Cinturones todo el mundo! No, que sea un viaje de campo normal. ¡Con la risita! Pasando por la calle, vas sintiéndote muy bien. Y de pronto tú descubres algo. ¡Un puerco en el recitario! Con una guitarra, a las estrellas volarás. Tanto vuelve en una vena, hasta Marte llegará. ¡Un autobús mágico! ¡Feliz viaje, amiguitos! ¡Un autobús mágico! ¡Sí, máximo! ¡Claro que sí! ¡Un autobús mágico! ¡Sobre un río de lava! ¡Un autobús mágico! ¡Con la risa! ¡Un autobús mágico! ¡La timidez hay que olvidar! ¡Aquí está la diversión! ¡Tal vez te puedan cocinar! ¡Un autobús mágico! ¡Vamos pronto, que es lo máximo! ¡El autobús mágico! ¡Hoy presentamos en las células! ¡Aquí está la diversión! ¡Aquí está la diversión! ¡Aquí está la diversión! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde podrá estar Arnoldo! Creí que al ganar este tremendo premio llegaría aquí a tiempo Tal vez ya se quedó sin galletas y tuvo que ir a la tienda por más No puedo creer que en serio coma esas cosas No ha podido comer otra cosa desde que supo que ganó el premio de las piedras ¿No es increíble? Arnoldo es el primer niño que gana uno de estos premios Y también el primero que sabe lo suficiente sobre piedras para ser miembro de granito ¡Vean! ¡Es Jasper Segret! ¡Vaya! ¿Y quién es Jasper Segret? Carlos, es el presidente de granito, el gran admirador de las piedras del Instituto Nacional de Expertos Tectónicos ¿Y no se ve del tipo de señor que debas hacer esperar? ¡Señorita Rizzo! Buenas noches, niños Aún no llega Arnoldo, señorita Ah, pues entonces llamaré a nuestra estrella por mi celular El Hotel Walkerville tiene el honor de darles la bienvenida al premio anual Granito Que reconoce a expertos mundiales en piedras El favor de pasar al salón de baile ¡Ay no! ¡Ya es tarde! ¡No podemos entrar sin Arnoldo! ¡Rafa! ¡No! ¡Yo no fui! Creo que viene de allá ¡Soy yo! ¡Arnoldo! ¡Sí! ¿Qué haces detrás de la cortina? ¡Sal de ahí! ¡No puedo! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Ay! ¿Es mi imaginación o su piel está anaranjada? No es tu imaginación, así estoy Anaranjado ¡Arnoldo, por favor! ¡Ya deja de comer esas cosas! ¡No puedo! La cena está a punto de servirse Por favor, pasen a sus mesas y tomen asiento Oh, no, no puedo entrar con color de zanahoria No sientas pánico, Arnoldo Como mi tía Selma solía decir Cuando tengas un problema en tu cara Atácalo con una pregunta ¿Una pregunta? Sí, tal como ¿Cuándo notaste que estabas anaranjado, Arnoldo? No lo había notado hasta que me levanté en la mañana Y me vi en el espejo Hoy es el día ¡Hoy es el día! ¡Arnoldo! ¿De qué color es tu pijama? ¿Ah? ¿Que de qué color es tu pijama? Naranja Es mi color favorito Excepto cuando lo tengo en la piel ¡Eso es! Tal vez la tela de tu pijama Te ha teñido la piel ¿Y por qué ahora? Oigan, yo he usado pijama anaranjada siempre ¿Quién sabe? Hay que lavarte la piel ¡Vamos al baño! No, alguien podría verme Entonces, al autobús ¡Au! Oh, oye, eso duele ¿Tienes que frotar tan fuerte? Lo siento, Arnoldo Pero quieres que se te quite, ¿verdad? Pero claro que quiero que se quite ¿Se quitó? No Arnoldo, si el color no está sobre tu piel Tal vez esté adentro ¡Colorida deducción! ¿Pero cómo entro hasta ahí? ¿Por qué mi piel es diferente de la de Andrea? Andrea Buena pregunta, Arnoldo Déjame ver No, no Hablo en serio ¿Revisará la piel de Arnoldo, señorita? Mmm, el lugar perfecto para comenzar la investigación ¿No haremos un viaje de campo, sí, señorita? Vaya, pues puede ser la única forma de averiguar qué te pintó de anaranjado Oh, no pude decir lo mejor yo, Wanda ¡Que comience la celebración! Pero, señorita Rizos... ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron todos? Todavía tengo mi piel ¿Y el autobús? Un segundo No te muevas, Arnoldo ¡Guau! ¡Arnoldo! ¡La Rizitos ataca otra vez! Sí ¿Cómo? Mira tú mismo Vaya Carlos, Dorothy y Tim revisarán la piel de arriba de tu ceja izquierda Hola, ¿qué tal? Ajá Y Rita, Rafa y Lag están sobre tus anteojos, Arnoldo ¡Oh, no! ¡Así es! No te muevas tan rápido o nos caeremos No puedo creerlo Señorita, ¿qué tipo de viaje es este? Del tipo que responde a tu excelente pregunta, Arnoldo ¿Cuál pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre tu piel y la de Andrea? ¿Quieres ver más de cerca, Wanda? Rita, ¿han encontrado algo en la piel de Arnoldo? Solo tratamos de hallar la forma de no caernos Nosotros también Bien, niños Van a tener que hacerse muy pequeños si no se quieren caer ¿Qué pasó? Señorita ¿Dónde están los otros niños? Aún están ahí, Wanda No nos hemos acercado bastante para verlos ¡Aún! ¡Ahí están! ¡Tim, Carlos, Dorothy! ¿Se encuentran bien? Creo que sí ¿Seguimos en la piel de Andrea? ¡Claro! Pero... ...doblemente encogidos Sorprendente Pensé que la piel era suave y lisa Pero no, está hecha de muchas piezas planas y todas juntas Y las piezas planas de Andrea se desprenden como hojuelas de maíz Y hay mucho más debajo ¡Uy, miren! ¿Es una ceja? ¡Fabuloso! ¿No es cierto, Carlos? Pues Arnaldo también tiene muchas Y su piel es de piezas planas, igual que la de Andrea Solo que son anaranjadas ¡Ay! Son las células de la piel de Arnoldo, Rafa ¿Células? Sabía de las células de la sangre, pero de la piel Entonces, ¿qué cosas son células? Son como tabiques que construyen vida, Wanda Todo lo viviente está hecho de células Y te incluye a ti Todo tu cuerpo está formado por varias clases de células Cada una con un trabajo diferente Y la piel de Arnoldo y Andrea están hechas por millones de células de piel Pero por alguna razón, las de Arnoldo son anaranjadas Estoy por recibir el premio más importante de mi vida ¿Y qué pasa? Estoy todo anaranjado con tres compañeros en mi frente Pero solo tratan de ayudarte Mientras, todo lo que puedo hacer es esperar en la oscuridad Donde nadie pueda verme y comer ¡No! ¡Mis galletas! No puedo creerlo, ese perro se está comiendo mis galletas ¡Quítaselas, tonto! Espera, ¿y si alguien me ve? Tal vez debí quedarme en casa hoy Oye, Wanda ¿Ya saben por qué estoy anaranjado? No, Arnoldo Pero créeme, en eso estamos ¿Por qué tardan tanto? Paciencia, Arnoldo Como dijo la señorita América La belleza es natural Pero no lo anaranjado Oye, Arnoldo Creo que no tienes que verte anaranjado Si cubrimos tu piel con algo Tal vez nadie lo note ¿Cubrirla? ¿Con qué? Tengo una idea ¡Vamos! Oye, ¿cómo veis ese anuncio? No más golosinas Con galletas de algas Quiero, quiero, quiero Algo con una capa de algas ¿Ah? Rafa, Rita ¿Ya saben qué fue lo que tiñó a Arnoldo de anaranjado? Aún no Pero cuando las células de arriba se desprenden Todavía hay más anaranjado abajo Ya vi cómo la piel evita que los gérmenes entren en tu cuerpo ¿Qué podría atravesar estas células? ¡Ah! ¿Pero qué sucede? Listo Ahora ya no te ves tan anaranjado Andrea, no puedo ir allá cubierto de harina Parezco pastel de calabaza ¿Sabes qué? Ya recordé algo Janet vino a quedarse en casa hace unos días Apuesto que ella me hizo anaranjado Esta clase de cosas las hace ella ¡Ah! Andrea Mira por allá Gallitas ¿Hasta dónde llega lo anaranjado en la piel de Arnoldo? ¡Niños! Entrarán a la piel de Arnoldo y Andrea ¿Pero cómo? Si no hay forma de atravesarla Trata de entrar por donde sale el cabello Bueno, si tú lo dices ¡Deprisa, Rafa! No tenemos mucho tiempo Dorothy, Carlos, Tim ¿Dónde están ahora? Bajo la piel de Andrea ¡Uy! Y entrar no ha sido nada fácil Sí, pero una vez que pasas la capa de arriba No es tan duro Aquí las células de Andrea son húmedas y gordas No son anaranjadas ¿Pero y las de Arnoldo? Ya estoy abajo de la piel de Arnoldo Sus células son húmedas y gordas Igual que las de Andrea Pero siguen anaranjadas ¡Colorida conclusión, Rita! ¿Y por qué no recuerdo ese anuncio? No más golosinas con galletas de algas Quiero, quiero, quiero algo con... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué ocurre, Rafa? Una de las células se divide en dos ¡Está viva! ¡Las células están vivas! Las células de Andrea hacen lo mismo Se multiplican como locas Hacen más células nuevas Ya lo notaste, Wanda Tu cuerpo está hecho de células vivas Que crecen y se dividen, crecen y se dividen Crecen y se dividen, crecen y se dividen Pero las nuevas células de Arnoldo Son tan anaranjadas como las viejas Y no hay células anaranjadas en la piel de Andrea ¿Y por qué las células de Arnoldo sí lo son? Es difícil estar aquí Las células nuevas nos empujan hacia arriba Pero aún no hemos llegado al fondo del problema de Arnoldo Señorita Rizos, ¿ya averiguaron qué pinta mi piel de anaranjado? Estás así porque las células de tu piel son anaranjadas Pero no sabemos por qué Señoras y señores El postre ya está listo para servirse ¿Postre? Después del postre es la premiación ¡Llévenlos al comedor! Oh no, nos llevan hacia allá Ahora, ¿qué hacemos? ¡Arnoldo, cállate! Rita, Rafa, ¿dónde están? ¿Y qué averiguaron? Solo sabemos que las células de Arnoldo son anaranjadas Y no sabemos por qué ¿No se darán por vencidos, o sí? No hay opción, Andrea Las células nos sacaron No podemos hacer nada más ¡Súbanos, señorita! Estoy perdido Y esta es mi última galleta Tenemos que hacer algo, señorita Bien, Wanda Es hora de tomar las oportunidades Cometer errores Y también verlo desde el interior ¿Y sus marcas listos? Hasta aquí, Andrea Mi última galleta Antes de humillarme Enfrente a mis compañeros Que adoran las piedras ¡Adelante! ¡Arnoldo, no! ¿Dijiste algo, Andrea? ¡Arnoldo, no te vayas a tragar! El autobús estaba en la galleta ¡Te comiste los otros niños! ¡Oh no, otra vez! Es increíble Acabo de hacerlo Dime que no lo hice Si lo hiciste, Arnoldo Te tragaste a todos los niños Y al autobús ¡Ay, estamos en el estómago de Arnoldo otra vez! Sigo a la luz de afuera Todo anaranjado ¡Un momento! ¿De dónde viene todo eso anaranjado entonces? Lo único que Arnoldo ha comido por semanas Excepto nosotros Son galletas de algas Y son verdes Verdes por fuera, Wanda Pero anaranjadas por dentro ¡Por supuesto! No más golosinas Con galletas de algas Fibra de zanahoria Con cubierta de algas ¡Come galletas de algas! ¡Y te van a gustar! ¡Ay! ¿Y todo lo anaranjado de ahí Viene de la zanahoria de esas galletas? Esperen, esperen, esperen Si el estómago de Arnoldo Está lleno de zanahorias Y estas son anaranjadas Tal vez por eso las células de su piel Son anaranjadas Sí, pero ¿Cómo pudo llegar lo anaranjado del estómago A las células de la piel? Es la pregunta que todos esperábamos, Rita ¡Listos para bucear! ¡Ya! Quiero saber dónde están ahora No quiero ni pensarlo Solo quiero dejar de ser anaranjado ¿No eres el niño que recibirá el premio? ¡Oh, no! ¿Dónde estamos? En el intestino delgado Lo reconocí por la última vez que estuvimos aquí ¡Correcto, Carlos! Aquí es donde todo lo bueno de los alimentos Entra al torrente sanguíneo Y esos son los vellos intestinales Recuerdan, lleva el alimento hacia el torrente sanguíneo ¿También están hechos de células como la piel de Arnoldo? ¡Dinámica deducción, Wanda! ¡Vualá! Células de vellos también tienen de sangre, de piel, del estómago, corazón, de músculos, de huesos Su cuerpo está formado por miles de millones de células Cada una tiene un trabajo ¿Y cuál es el trabajo de las células de los vellos? Ahora absorben eso anaranjado Su trabajo debe ser absorber el alimento ¿Y de aquí a dónde irán? Con las palabras de mi amiga Carotino ¡Sigue eso anaranjado! ¿A dónde vamos, señorita Rizoso? Seguimos eso anaranjado por los vellos Y ahora nos dirigimos al torrente sanguíneo Bueno, estamos en la sangre de Arnoldo Y hay células a nuestro alrededor Y también eso anaranjado Señorita, ¿dónde va lo anaranjado? ¿Llegaremos rápido? Arnoldo está en problemas Volvemos a donde comenzamos Solo está a unos latidos de aquí Este premio no se le había otorgado a un niño jamás Pero como ya saben, Arnoldo Perlstein no es cualquier niño Estoy tan nervioso que mi corazón late como loco Muy bien, vamos hacia la frente de Arnoldo ¿Ahora qué? Miren, lo anaranjado desaparece por ese muro ¿Qué hay del otro lado? Esa es una buena pregunta, Rita ¡Adelántela! Llegamos ¡Sí! Volvimos al principio Son las células de la piel de Arnoldo Bien, llegamos a la piel de Arnoldo desde adentro Y llegamos siguiendo lo anaranjado Vean esto Las células de la piel absorben lo anaranjado de las galletas Por supuesto Si las células están vivas deben tener alimento para vivir y crecer Aunque el alimento sea anaranjado ¡Qué bella conclusión, niños! Se puede decir que somos lo que comemos Y ahora me enorgullece mucho entregar este premio a Arnoldo Perlstein Dijo mi nombre Subiré por el premio ahora Y sigo anaranjado Pobre Arnoldo Está metido en esto por comer galletas de algas Y él ni siquiera lo sabe Y aunque dejara de comerlas ahora Tardaría como 30 días Para que las nuevas células lleguen a la superficie de su piel ¿Qué? ¿30 días? No le quedan ni 30 segundos ¿Hay alguna forma de poder quitarle lo anaranjado? Buena pregunta, Wanda ¿Qué crees, autobús? ¡Vamos, niños! ¡Yahua! ¡Autobús de bellos! ¡Vamos, autobús! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No puedo hacerlo! El señor Greed verá que soy anaranjado Todos se reirán Janet me las pagará Muchas felicidades, hijo Oigan, ya no estoy anaranjado ¿Qué has dicho? Ah, dije gracias, señor Es un gran honor También quiero agradecer a mi grupo Y a mi maestra La señorita Rizzo Sin quienes jamás habría podido recibir el premio esta noche ¿Listo para que te tomen la fotografía? Sí, señor ¿Estás bien, hijo? Ahora sí Entonces, ¿no fue Janet y fui yo? Así es, Arnoldo Solo puedes culparte a ti mismo Pero, ¿cómo lo hice? Oye Simple, mira Sí, anaranjadas por dentro Ya lo sé Arnoldo, todo tu cuerpo está hecho de células Y las células están vivas O sea, que necesitan comer ¿Y de dónde crees que sacan su alimento? ¿De lo que como? ¡Exacto! Hazle a tus células un favor Y come otras cosas que no sean solo galletas Como siempre digo Cuida tus células y ellas te cuidarán a ti Arnoldo, ¿pareces sano ahora o pareces zanahoria? ¡Caos! ¡Ajajajaja! ¡Están los! ¡Es el autobús mágico! ¡Es el autobús mágico! ¡Quién es el autobús mágico! ¿Sí? ¿Pasa? ¡Ah, Lag! Lograste traerme comida. Tengo hambre. ¿El autobús mágico? ¿Habla el productor? No le veo lo malo a comer galletas. ¿La zanahoria y las algas no son buenas? Claro, a mí me encantan, pero solo eso estaba comiendo Arnoldo y tus células necesitan muchas otras cosas para poder estar sanas. ¿Y por qué Arnoldo estaba anaranjado en vez de verde con esas galletas? Si solo hubiera comido uvas, ¿se habría puesto morado? No, porque lo anaranjado de la zanahoria es diferente del color de otros alimentos. Esa substancia se llama carotina y tu cuerpo no puede desecharla tan rápido como otros colores. Entonces, si como demasiada comida con carotina, ¿me pondría anaranjado como Arnoldo? Sí, pero tienes que comer demasiado por mucho, mucho tiempo. Adiós. ¡Qué bien a comer! ¿El autobús mágico? No solo lo que se come y bebe afecta las células del cuerpo. Ah, ¿no? También el aire que respiramos, el descanso y el ejercicio que hacemos. Como la señorita Rizos dice, cuida tus células y ellas te cuidarán a ti. Adiós. Vaya, mis células están muriendo de hambre. ¿El autobús mágico? ¿Las células nuevas de verdad se dividen y salen a la superficie tan rápido? No, no, no. Una célula de la piel tarda un día en dividirse y treinta en llegar a la superficie, mientras las células viejas se secan y se desprenden. Creo que lo aceleraron para decir toda la historia en media hora. Adivinaste. Gracias por llamar. Adiós. Hasta aquí pondré la máquina contestadora. ¿Y qué hay de cenar, Lag? Bueno, tal vez eso es lo que necesitan las células de los lagartos, pero yo mejor voy por una pizza y por una ensalada. ¿Quieres venir conmigo? Bueno, buen provecho, Lag. ¡Un cuerpo en el vecindario! Con una guitarra, a las estrellas volarás. Tanto fuerte en una vena, hasta parte llegarás. ¡El autobús mágico! ¡Feliz viaje, amiguitos! ¡El autobús mágico! ¡Es lo máximo, claro que sí! ¡En el autobús mágico! ¡Sobre un río de lava! ¡El autobús mágico! ¡Harán erupción! Así que abrocha el cinturón. La timidez hay que olvidar. Aquí está la diversión. ¡Tal vez te puedan cocinar! ¡El autobús mágico! ¡Vamos pronto, que es lo máximo! ¡Suban al autobús mágico!